Ahora, el anime comienza con nuestro prota llamado Makabe, quien es un tipo bastante narcisista, ya que este todas las mañanas ve como cada día se vuelve más mamado. Por otra parte conocemos a Chinatsu, quien vendría siendo la hermana de nuestro prota, tras esto conocemos a esta loli, pero resulta que no es una loli, ya que esta es una doña, y es la madre de nuestro prota, llamada Kinue. Aquí vemos que esta última como de costumbre le prepara el desayuno a sus dos queridos hijos, pero aquí vemos que nuestro prota se niega a comer, ya que este no quiere tener un desayuno super cargado de calorías. En otras palabras, este tipo está tan obsesionado con su cuerpo que evita comer cualquier cosa que lo engorde, pues resulta que para nuestro prota la apariencia lo es todo. Luego de esto, pasa el día y vemos que nuestro prota es recién transferido a su nueva academia, y este no pasa desapercibido por todas las chicas que se encontraban en el lugar, ya que Makabe al ser tan guapo, rápidamente enamora a todas las chicas de su nueva escuela. Aquí también conocemos a un tipo llamado Shigeo, pues resulta que este vato está a punto de declararse a la chica más hermosa y popular del salón, llamada Aki. Pero vemos que esta tipa es difícil de conquistar, ya que esta hizo una investigación muy profunda sobre la vida de Shigeo, y expuso cosas bastante privadas del chico, haciendo que toda la escuela ahora lo repudie. Pues resulta que esta tipa es conocida como la princesa cruel, la chica más dura y difícil de conquistar. Luego de esto, ya en la clase conocemos a Futaba, una chica de buen carácter, quien vendría siendo la delegada del lugar. Y a Shuri, otro compañero y excelente amigo de nuestro prota. Aquí vemos que Shuri resalta que es muy guapo. Tras esto vemos que los tres chicos son interrumpidos por la tipa de antes, quien al parecer se encontraba molesta, ya que esta busca a un tipo random. Pues resulta que este tipo le había escrito una carta de amor, la cual obviamente rechazó, llamándolo príncipe de los bobos. Uff, esa cosa ni sentimientos tiene. Aquí descubrimos que todos llaman a esta chica la princesa bestial, ya que rechaza de manera cruel a todo chico que se atreva a invitarla. Aparte, esta también cuenta con un enorme narcisismo, ya que es buena en todas las clases y es muy hermosa. Pero aquí nos enteramos que Makabe ya tenía conocimientos sobre quién era Aki, pues resulta que estos ya se conocían desde hace mucho tiempo atrás. Aparte también notamos un cierto interés en Makabe por saber más sobre Aki, como qué tipo le gustan, cosas que le atraen, etc. Tras investigar un rato vemos que Makabe descubre que Aki siempre come sola, lo cual es una ventaja para él y hacer un movimiento. Pero mientras nuestro prota se encontraba oculto, sin querer ve a una pequeña araña, lo que espanta a Makabe y eso mismo hace que salga de su escondite. Pero ahora hay un problema, ya que Aki parece estar súper molesta, esto debido a que nuestro prota la estuvo espiando todo este tiempo, pues resulta que Aki come demasiado. Y esta no parece satisfacerse solo con un plato de comida, ya que necesita varios para saciar su gran apetito. Luego de esto, vemos que nuestro prota intenta acercarse más a Aki, esto dándole regalos y ayudándola en algunas ocasiones. Pero Aki no parece estar interesada en nuestro prota, rechazándolo de muchas formas. Luego de esto, pasa el día, y aquí conocemos a Yoshino, quien vendría siendo la amiga más cercana de Aki. Y esta chica parece obedecer todas las órdenes de esta última, ya que a la hora de salida vemos que la chica siempre va a comprar más comida. Esto por el insaciable apetito de Aki. Pero vemos que aquí pasa algo extraño, ya que Aki se topa con el tipo de antes al cual rechazó. Pero vemos que este viene de forma hostil, esto debido a que Aki lo humilló públicamente y ahora quiere venganza. Pero antes de que la situación llegara a más, vemos que aparece nuestro prota, quien defiende a Aki, resultando herido en el proceso. Aquí conocemos un poco más el pasado de ambos chicos, pues resulta que nuestro prota antes era un gordito. Y por eso mismo los demás niños lo molestaban, pero Aki siempre lo defendió. Pero a pesar de eso vemos que Aki ya había rechazado a nuestro prota en el pasado, llamándolo cerdito. Y por eso mismo ahora Maccabe ha ayudado a todo un plan, esto para realizar una venganza. Ya que tanto es su odio por la chica que quiere enamorarla para luego rechazarla de forma cruel. Tras esto pasa el día y vemos que ahora nuestro prota está seguro que Aki caerá en sus encantos. Pero este se espanta al ver que han dejado una nota en su casillero, llamándolo cerdito. Esto es un problema, ya que cree que Aki ha descubierto su verdadera identidad. Y teme que todo se entere de quién es realmente, y lo rechacen tanchándolo como un cerdito. Aparte su plan de venganza contra Aki habría fracasado. Tras esto vemos que llega la hora del almuerzo, y aquí todos parecen luchar para al menos comprar un bocadillo. Y entre toda la multitud vemos a Yoshino, quien al ser muy pequeña termina tropezando. Al ver esto nuestro prota intenta ayudarla para comprar su almuerzo. Y tras una intensa batalla, vemos que Maccabe logra salir con vida. Aquí nuestro prota intenta aprovechar el bug, y como forma de pago por su ayuda, le pide a Yoshino que lo deje ir con Aki. Esto para descubrir si Aki sabe su secreto. Y tras una charla en donde vemos que Aki se disculpa con nuestro prota por lo del día anterior. Maccabe llega a la conclusión de que Aki no es la responsable de la nota, pero eso solo despierta más sus dudas. Tras esto también notamos que Yoshino es una chica muy bondadosa y amable con los demás. Cosa que le desagrada a Aki. Tras esto vemos que Maccabe hace un movimiento bastante intenso. Esto para poder acercarse más a Aki, y así aprovechar cada momento para poder hacer funcionar su plan. Pero esa misma tarde de regreso a casa, vemos que Maccabe es atrapado por una chica incógnita. Pues resulta que la responsable de la nota es nada más, y nada menos que Yoshino. La chica tímida de antes, pues resulta que la familia de Yoshino ha servido a la familia de Aki desde ya muchas generaciones atrás. Por eso mismo sabe bien el secreto de Maccabe y conoce su plan de venganza. Al ver eso vemos que nuestro prota se ha dado por vencido, ya que piensa que ha fracasado. Pero vemos que Yoshino no planea detener a nuestro prota, más bien todo lo contrario, ya que planea ayudarlo. Tras esto vemos que nuestro prota se encuentra confundido, ya que no confía en Yoshino y piensa que solo le está mintiendo. Luego de eso pasa el día y aquí nuestro prota se ofrece a limpiar la escuela después de clases. Esto para pasar más tiempo con Aki, pero esta solo lo ignora. Luego de eso vemos que Futaba tiene un pequeño acercamiento con Maccabe. Esto para invitarlo a salir e ir al cine, pero nuestro prota la rechaza, ya que no puede darse el lujo de salir con cualquier chica. Eso si quiere completar su venganza. Tras esto vemos que llega Aki, esto para pedirle otro balde de agua a nuestro prota. Y aquí vemos que Aki parece estar interesada en por qué rechazó a nuestro prota a Futaba. Aquí este dice que no podía salir con ella, ya que él solo saldría con Aki. Al escuchar eso vemos que la chica le agradece y aquí Maccabe aprovecha el bug. Esto para intercambiar correos y Aki acepta, pero solo después de clases. Luego de esto y tras una larga espera, vemos que Aki le dejó unas cartas a nuestro prota. Esto para iniciar una búsqueda del tesoro, pero al final solo era para decirle que se rehusaba a entregarle su correo. Eso molesta mucho a nuestro prota, ya que fue totalmente engañado por Aki. Tras esto pasan los días y vemos que Futaba se encuentra preocupada, ya que se acercan los exámenes. Y si alguno del salón reprueba, toda la clase tendrá que recibir clases de reforzamiento. Aquí nuestro prota se sorprende por Shuri, ya que este no es tan listo. Por eso mismo se deciden ayudarlo para que no repruebe. Tras esto vemos que inicia la sesión de estudio extra con Maccabe y Shuri. Pero estos sin querer se encuentran con Aki y Yoshino. Pues resulta que esta última también es muy mala estudiando. Aquí a nuestro prota se le ocurre hacer una competencia contra Aki. Pues le desafía a ver quien tiene la mejor nota al final del semestre. Y si él gana, Aki tendrá que ser su novia. Pero si él pierde, Aki podrá ponerle el apodo que quiera. Aparte nuestro prota tendrá que pagarle todos sus almuerzos. Cosa que no sale nada barato, sabiendo lo glotona que es nuestra prota. Tras esto vemos como ambos equipos empiezan a estudiar. Ya que tanto como Aki y nuestro prota parecen estar igualados en conocimientos. Luego de esto pasan los días y llega el día de la prueba. Aquí todo parecía marchar bien. Pero a nuestro prota le dan dolores de estómago. Esto por el almuerzo super cargado que le dio su madre. Y eso mismo hizo que Maccabe no pudiera terminar su examen. Al ver que había perdido, nuestro prota decide en buscar a Aki. Pero resulta que la chica no se encontraba en el salón. Pues al parecer no había ido a estudiar ese día. Ya que se encontraba enferma. Eso significa que nuestro prota resultó ganador. Luego de esto pasan los días y Aki cita a nuestro prota. Esto para que ambos tuvieran una cita. Pero cuando llega el día de la cita. Nuestro prota ve que Aki está vestida de una forma super extraña. Pues resulta que Yoshino engañó a Aki. Esto para que nuestro prota aprovechara su inocencia. Y su poca experiencia con los chicos. Y así sea más fácil de manipular. Tras esto vemos que inicia la cita. Pero nuestro prota no parece estársela pasando bien. Esto debido a Aki y su peculiar forma de tratarlo. Luego de esto vemos que nuestros protas paran a almorzar. Pero aquí la chica no deja de llamar la atención. Esto por su peculiar vestimenta. Aquí nuestro prota decide contarle toda la verdad a su chica. Y le dice que para una cita no es necesario vestirse así. Aclarando que todo fue un invento de Yoshino. Tras esto vemos que nuestro prota lleva a Aki. A un lugar para que pueda cambiarse de ropa. Pero Aki al estar tan molesta grita de furia. Cosa que preocupa a nuestro prota. Pero al entrar al vestidor se topó con Aki. Quien se encontraba en paños menores. Y al sentirse amenazada a la chica. Le da un tremendo golpe. Vaya que primera cita tan intensa. Luego de esto vemos que nuestro prota despierta en el regazo de Aki. Aquí Macabe aprovecha para disculparse. Esto por todo lo ocurrido en su primera cita. Luego de esto pasan los días. Y vemos que nuestro prota está obsesionado con los mangas de romance. Pues piensa sacar información de estos. Y así poder conquistar a Aki de una vez por todas. Pero al parecer esto no parece funcionar. Pues Aki detesta todo lo que nuestro prota hace por ella. Esto molesta a Macabe. A quien no le queda de otra más que pedirle ayuda a Yoshino. Aquí la chica le dice que ahora tiene que alternar. En pocas palabras no puede mostrarle interés siempre. También tiene que hacer frío con ella. Al día siguiente vemos que nuestro prota hace lo que dice Yoshino. E ignora a Aki todo el día. Esto causa en la chica cierta molestia. Por eso mismo al final del día. Aki ahora hará todo lo posible por hablar con Macabe. Esto solo para poder entregarle su paraguas. Aunque Aki lo hace de una forma un poco peculiar. Aquí Macabe está confundido. Ya que no entiende la reacción de Aki. Pero luego se da cuenta que logró su cometido. Ya que Aki realmente se siente ofendida. Por haber sido ignorada todo este tiempo. Aquí Macabe dice que fue a propósito. Y lo hizo porque esa era la única forma de llamar su atención. Aparte es porque también le gusta. Al escuchar eso Aki le dice que es lo que le gusta de ella. Aquí nuestro prota se queda entre la espada y la pared. Ya que realmente nunca lo había pensado. Y al final de cuentas lo único que quiere es vengarse de ella. Por eso mismo a nuestro prota no le queda de otra más que salir corriendo. Al día siguiente ya con las cosas un poco más claras. Nuestro prota decide entregarle una carta a Aki. Esto para que sepa las cosas que le gustan de ella. Pero Aki lo rechaza. Arrojando su carta a la basura. Y diciéndole a nuestro prota que lo desprecia. Aquí Macabe está confundido. Ya que pensó que había hecho adances con ella. Aquí Yoshino dice que es culpa de nuestro prota. Ya que al no poder decirle que cosas le gustaban de ella. Ahora todo lo que le diga no le llegará a su corazón. Luego de esto pasamos con nuestra prota. Que parece estar muy molesta. Pues resulta que Aki se ha dado cuenta que Macabe se está viendo a escondidas con Yoshino. Tras esto vemos que esta última habla con Aki. Esto solo para decirle que Macabe solo tiene ojos para ella. Y que sabe que al final de cuentas a Aki también le gusta él. Por eso mismo nunca se interpondría entre ellos. Luego de esto vemos que Aki no puede dejar de pensar en lo que dijo Yoshino. Y sobre todo no puede dejar de pensar en nuestro prota. Pero al estar distraída Aki no se da cuenta del semáforo en rojo. Pero por suerte nuestro prota la salva nuevamente. Luego de esto la chica parece por fin aceptar los sentimientos de nuestro prota. Pero ambos son interrumpidos por la chica del auto llamada Neko. Pues resulta que esta chica queda pasmada al ver a nuestro prota. Y lo abraza diciendo lo que lo ha estado buscando desde ya hace mucho tiempo. Aquí nuestro prota está confundido. Ya que no sabe quien rayos es esta chica. Tras esto vemos que Neko dice que espera verlo en otra ocasión. Y se retira del lugar. Pero aquí vemos que la peli azul se enoja con nuestro prota. Y le dice que se muera. Luego de esto pasa el día. Y después de sobrevivir a una intensa compra en la tienda de la escuela. Nuestro prota lleva comida a su amada. Esto para pedirle disculpas. Pero es detenido por Yoshino. A quien Aki le ordenó alejar a nuestro prota. Pues no quiere hablar con él. Luego de esto pasan los días. Y nuestro prota aún no sabe quien rayos era la chica del otro día. Pero admite que es totalmente su tipo. Tras esto vemos que anuncian a una nueva estudiante. Quien era nada más. Y nada menos que Neko. Tras esto vemos que nuestro prota quiere hablar con ella. Pero Neko parece llamar demasiado la atención. Y se le es casi imposible acercarse a la chica. Pero aquí nuestro prota parece haber llamado la atención de Neko. Pues resulta que ambos ya se conocían hace tiempo atrás. Aquí Neko cuenta que en vísperas de navidad estaba recaudando fondos de caridad. Y justo en ese momento nuestro prota apareció. Esto para darle un abrigo. Y donarle. Al ver esto Neko nunca pudo sacarlo de su mente. Pero aquí nuestro prota está más que confundido. Ya que en vísperas de navidad. Él aún seguía siendo un gordito. Por eso mismo es imposible que él sea el chico al que se refiere Neko. Tras esto vemos que nuestro prota le dice a Neko. Que quiere hablar a solas con ella. Esto solo para rechazarla. Pues no puede acceder a tener una relación con ella. Ya que si lo hace. No podría concretar su venganza. Aquí vemos que Neko parece aceptarlo. Pero quiere saber quien es la chica de la cual nuestro prota se ha enamorado. Tras esto vemos que nuestro prota le presenta a Aki. Y aquí Neko deciden aprovechar la situación. Esto para disculparse con Aki. Pero como en todo buen anime no puede faltar el fanservice. Y vemos que Neko al parecer no suele usar ropa interior. Tras esto vemos que Aki aún se encuentra molesta con nuestro prota. Y entre tanto forcejeo sin querer ambos golpean a un profesor. Tras esto vemos que ambos son castigados. Y ahora deben limpiar la alberca de la escuela. Pero Aki al intentar cargar un balde con demasiada agua. Tropieza y cae a la alberca. Pero esta chica al parecer no puede nadar. Al ver esto nuestro prota otra vez la rescata. Y después de esto Aki le pregunta por qué la salvó. Y este dice que es porque le gusta. Al escuchar eso vemos que la pila azul le dice que si eso es verdad que se lo demuestre. Ya que si realmente está interesado en ella quiere pruebas. E incluso le dice que puede besarla. Al escuchar eso vemos que nuestro prota no puede correr. Un beso era parte de su plan así que ¿por qué no? Pero Aki de los nervios nuevamente lo golpea. Tras esto en el patio de la escuela nuestro prota se encuentra confundido. Ya que a pesar de sus esfuerzos aún no ha terminado de entender a Aki. Luego de esto vemos que Neko se une a nuestro prota. Y le da un poco de té. Aki Makabe aprovecha para hacerle una pregunta. Y le dice ¿qué es lo que le gusta de él? Ya que esa misma pregunta fue la que le hizo Aki. Y la cual él no pudo contestar. Pero Neko sin tantos rodeos le dice que le gusta que sea modesto. Y que no se dé cuenta de sus propios encantos. Luego de esto vemos que Yoshino sospecha de Neko. Y la sigue para ver si trama algo. Pero Neko la descubre. Y aquí casualmente se topan con la madre de Makabe. Quien las invita a la casa de nuestro prota. Esto sin duda deja sin palabras a Makame. Quien toma a Yoshino y se la lleva a su habitación. Esto para decirles que tiene que irse. Ya que puede encontrar algo en su casa que lo exponga. Luego de esto y de una escena muy incómoda. Vemos que a Ayase se le ocurre quemar unos juegos artificiales. Aquí nuestro prota ve que Neko es muy hermosa. Tanto en el interior como en el exterior. Y se pregunta si él no estuviera obsesionado con su venganza. ¿Hubiera formado una bonita relación? Luego de esto al despedirse vemos las verdaderas intenciones de Neko. Pues esta chica robó la foto de nuestro prota cuando era un gordito. Luego de esto pasan los días y por fin llegan las vacaciones de fin de año. Aquí nuestro prota planea invitar a Aki a la playa. Pero esta lo rechaza diciendo que irá a su playa privada. E invita a Shuri para ir con él. Aquí nuestro prota no sabe qué hacer. Pero Shuri como buen pana dice que él no irá sin Makabe. Y así se van sumando uno tras otro. Y al final a Aki no le queda de otra más que aceptar a todos en su viaje. Pero vemos que para nuestro prota este viaje no es para relajarse. Pues Yoshino lo amenaza. Y le dice que si no aprovecha este viaje para vengarse de Aki. Ella le contará todo. Aquí nuestro prota entra en presión. Y ahora no puede distraerse más. Ya que de una vez por todas debe de conquistar a su chica. Tras esto conocemos a Yuizaki. Quien vendría siendo la secretaria del padre de Aki. Pues parece estar interesada del por qué Aki trajo a un chico a sus vacaciones. Aquí nuestro prota al tener la presión de Yoshino. Dice que él está saliendo con Aki. Al escuchar eso vemos que Yuizaki parece estar feliz. Pues le preocupaba que Aki dijera que siempre odiaba a los hombres. Tras esto vemos que Aki habla con nuestro prota. Y al no tener opción deciden seguirle el juego. Esto mientras estén en la isla. Y luego de esto vemos que todos van a la playa. Y aquí Neko parece estar muy cariñosa con nuestro prota. Pero Aki lo separa. Diciéndole a Neko que ambos están saliendo. Y que no interfiera. Tras esto y por fin estar a solas. Vemos que Aki trata como esclavo a nuestro prota. Obligándolo a traerle comida para ella. Ya que al final de cuentas son novios ¿no? Estando en la cocina vemos que nuestro prota le pide consejos a Yuizaki. Esto para buscar lugares divertidos en la isla. Aquí la chica le dice que pueden hacer una prueba de valor. Pero resulta que esta dichosa prueba es un plan malvado de Yuizaki. Pues al parecer hará todo lo posible para separar a nuestros protas. Pues para Yuizaki Aki es como una diosa. La cual rechaza a hombres. Y no quiere que esa diosa ahora ame a un hombre. Luego de esto pasa el día. Y vemos que es hora de la prueba de valor. Aquí nuestro prota arregla todo. Esto para asustar a Aki. Y ayudarla quedando él como su héroe. Por otra parte vemos a Yuizaki. Quien parece estar escondida con una máscara. Esto para asustar a nuestro prota. Y hacer que este actúe como un cobarde frente a Aki. Pero resulta que Yoshino sabía esto. Y arruina los planes de Yuizaki. Luego de esto y del tremendo susto. Notamos que nuestro prota ayuda a Yuizaki. Y le dice que lo perdone. Esto por involucrarla. Aparte aclara que no está saliendo con Aki. Solo quería lucirse frente a ella. Luego de esto y ya terminado el viaje. Vemos que Yoshino habla como acabe. Esto para decirle que ha avanzado un poco con Aki. Y por eso mismo no lo delatará con esta última. Terminando todo en buenos términos. Luego de esto pasan los días. Y vemos que Aki cita a nuestro prota. Pues resulta que esto olvidó una de sus bolsas durante el viaje. Pero Aki Makabe también se ha dado cuenta que su foto ya no está. Y eso le preocupa. Pero rápidamente deduce que fue Neko. Quien le robó la fotografía. Pero se pregunta por qué haría algo como eso. Tras esto y ver como Aki se molesta con nuestro prota. Por no ponerle atención. Vemos que Neko cita a nuestro prota. Esto para hablar. Aki Makabe aprovecha el bug. Esto para ver entre las cosas de Neko. Y así encontrar su fotografía. Pero vemos que la chica lo descubre. Aquí nuestro prota decide preguntarle de una vez por todas. Si ella robó su fotografía. Y esta admite que sí. Pero lo hizo porque no pudo evitarlo. Ya que él era súper lindo cuando era pequeño. Tras esto vemos que Neko le zampa tremendo besote a nuestro prota. Y aquí este no sabe si corresponderle o no. Ya que las cosas cada vez más se están poniendo más calientes. Pero con el simple hecho de recordar a Aki y todo el odio que le tiene. Este no puede seguir y aparta a Neko. Diciéndole que lo lamenta tanto. Pero no puede salir con ella. Ya que él tiene pendiente una venganza. Luego de esto vemos que todos los que fueron al viaje en la playa. También acordaron en ir a unas albercas. Esto para pasar el rato juntos. Aquí nuestro prota no parece sentirse tan bien. Ya que no sabe con qué cara ver a Neko. Esto después de todo lo que pasó. Pero parece que Neko no vendrá. Ya que esta canceló a última hora. Esto hace sentir mal a nuestro prota. Y se la pasa todo el día pensando en Neko. Y aquí la peli azul se da cuenta que hay algo que no cuadra con nuestro prota. Luego de esto ya finalizado el día. Vemos que los chicos se topan con el asistente de Neko. Aquí este le pregunta a nuestro prota qué rayos hizo con ella. Ya que ella ahora se encuentra desaparecida. Y por si esto fuera poco. Nos enteramos que la chica también está enferma. Aquí el asistente de Neko le pregunta qué pasó entre ellos ayer. Y nuestro prota es sincero. Y dice que la rechazó. Ya que él está enamorado de Aki. Luego de esto vemos que la misma peli azul le dice a todos que inician una búsqueda. Para encontrar a Neko. Aquí tanto Makabe como Aki tienen una corazonada. Y deciden en buscar en la escuela. Aquí nuestro prota no entiende por qué Aki está ayudando. Pues pensó que no le agradaba a Neko. Aquí la chica dice que le sentó mal que nuestro prota la haya rechazado. Y sabe que el sentimiento de rechazo es muy duro. Al escuchar eso Makabe no entiende. Si tanto le preocupa el sentimiento de rechazo. ¿Por qué rechaza a los chicos así como si nada? Tras esto Makabe está decidido a contarle la verdad a Aki. De que él era el chico gordito de niños. Pero estos son interrumpidos por aviones de papel. Al ver eso Makabe sabe que Neko se encontraba en la azotea. Y rápidamente corre a ese lugar. Al ver a la chica. Este le pregunta qué rayos está haciendo. Tras esto vemos que Neko cae. Y ya que se encuentra demasiado débil. Luego de esto todos llevan a Neko a un hospital. En donde parece estar ya estable. Aquí Neko habla primero con Aki. Y luego con nuestro prota. Pues resulta que el estado de salud de Neko es delicado. Por eso antes de someterse a una cirugía. Neko primero quería experimentar el amor. Y así fue como conoció a nuestro prota. Aclarando que disfrutó enamorarse de él. Y también el sentimiento de sentir el rechazo. Luego de esto ya con las cosas más tranquilas. Descubrimos que Neko y nuestro prota ya se conocían desde antes. Ya que ambos eran unos gorditos adorables. Luego de esto pasa el día. Y vemos que en la noche Aki parece estar algo pensativa por todo lo ocurrido. Ya que Neko le dijo que Makabe la rechazó. Eso porque está interesado en Aki. Y a ella que la detiene de corresponderle su amor. Tras esto pasamos con nuestro prota quien se va de su casa. Esto para seguir con su plan de venganza. Y volverse más guapo. Regresamos con Aki. Pues resulta que alguien la ha estado observando todo este tiempo. Y aquí vemos que es un gordito. El cual casualmente se parece demasiado a nuestro prota. Luego de esto regresamos a la escuela. Aquí la peli azul se reúne con tres amigas suyas. Quienes parecen admirarla. Ya que Aki es como una diosa entre las mujeres. Esto por su frialdad a rechazar a los chicos. Pero vemos que esas se desaniman. Ya que ven que Aki parece ser gentil con el chico gordito de antes. Al ver eso vemos que las chicas deducen que a nuestra prota puede que le gusten los gorditos. Luego de esto pasamos con Neko. Quien ya se encontraba fuera del hospital. Y parece estar feliz. Ya que su operación fue todo un éxito. Pero su felicidad no le dura mucho. Ya que descubre que nuestro prota no se ha acercado a Aki. Ya que este solo estuvo entrenando su cuerpo. Aquí Neko le dice a nuestro prota que se ponga las pilas. Ya que Aki es muy linda. Y tarde o temprano un chico puede conquistarla. Y justo en ese instante vemos que Aki va con el gordito de antes. Pero al ver al chico nuestro prota se ríe. Ya que no ve a alguien como él siendo su competencia. Luego de esto y ya terminadas las clases. Vemos que nuestro prota quiere darle un regalo a Aki. Pero este es interrumpido por Gazou. El chico gordito de antes. Aquí nuestro prota se presenta como Masamune. Y Gazou responde que a él también lo apodan así. Aparte también descubrimos que Gazou es el prometido de Aki. Esto deja de lado a nuestro prota. Pues no puede creer que su plan esté a punto de ser destruido por un gordito. Y por si esto fuera poco. Vemos que Aki con él parece ser bastante dulce. Cosa que no soporta ver nuestro prota. Ya que con él siempre ha sido muy fría y cortante. Tras esto pasamos con las chicas de antes. Quienes se toparon con Gazou en un puesto de comida. Aquí las chicas quieren deshacerse de él. Pero este les propone algo. Pues le dice que lo único que quiere él es proteger a Aki. Ya que a pesar de estar comprometido con ella. No piensa llegar más lejos. Por eso mismo ahora las chicas van en contra de nuestro prota. Esto porque piensan que él es la verdadera amenaza. Luego de esto vemos que se acerca al festival escolar. Y aquí tanto la clase de Aki como la de nuestro prota. Propusieron hacer una actuación de la cenicienta. Pero vemos que una de las chicas de antes es la vicepresidenta. Por eso mismo escoge solo a la clase de Aki. Y aquí vemos que Futaba se encuentra molesta. Ya que no puede creer que no hayan aceptado su propuesta. A pesar de que ellos fueron los primeros en proponerse con esa obra. Pero aquí nuestro prota propone una competencia. Esto para hacer dos obras. Y que elijan la mejor a medio de votaciones. Pero esta competencia es más que eso. Ya que entre nuestro prota y Gazou parece ser personal. Esto para ver quien se queda con el amor de Aki. Tras esto vemos que inician los ensayos. Y Futaba va con todo. Ya que regaña al pobre de Shuri. Esto por no poder actuar bien. Ya que para los que no saben. Este pobre trapito fue escogido para ser la princesa Blancanieves. Pero al tener tanta presión. Shuri sale corriendo. Y justo en el pasillo se topa con Neko. Aquí Shuri se da cuenta que Neko siempre está sonriendo. E incluso ella es la única que no lo trata como chica. Y parece que este se está encariñando con ella. Luego de esto vemos que nuestro prota aún es vigilado por las chicas de antes. Y estas mismas harán todo lo posible por hacer que pierda. Luego de esto pasamos con Gazou y Aki. Quienes parecen estar pasándola bien. Pero aquí descubrimos un poco más sobre el pasado de Gazou. Pues resulta que él viene de una familia humilde. Y lo único que quiere es mejorar su estatus social. Esto para darle una mejor vida a su familia. Y al ver como la gente lo confundía con nuestro prota. Cuando estaba gordito. Rápidamente decidió aprovechar esta situación. Y así poder comprometerse con Aki. Y quien como bien sabemos viene de una familia adinerada. Solo que ahora el único problema es nuestro prota. Quien como ya sabemos es el amigo de la infancia real. Luego de esto pasan los días. Y vemos que ha llegado el día del festival escolar. Y hay dos blancanieves. Aki y Shuri. Tras esto vemos que da inicio al festival. Y aquí Makabe parece estar resfriado. Pero a pesar de eso no puede rendirse. Ya que no piensa dejarle las cosas tan fáciles a Gazou. Pero vemos que Neko se da cuenta que Makabe está enfermo. Por eso le dice que repose un poco. Esto antes del espectáculo. Pero vemos que las chicas de antes aprovechan el bug. Y secuestran a nuestro prota. Esto para que Aki y Gazou ganen la batalla de obras. Y ambos bailen juntos después del festival. Pero vemos que Yoshino para igualar las cosas hizo lo mismo. Y atrapó a Gazou. Esto para que él tampoco pueda actuar en su obra. Al enterarse de eso vemos que la clase rival quiere hacer una tregua. Esto para que liberen a Gazou. Pero Makabe se niega. Ya que a final de cuentas su clase actuará en la tarde. Por eso no tiene prisas en salir. Y esperará a que sus amigos lo encuentren. Luego de esto pasamos con Aki. Quien decide actuar sin príncipe. Ya que no se echará para atrás. Esto enfureza a la chica que estaba con nuestro prota. Y lo ataca. Al ver que está acorralado. Nuestro prota logra escapar a duras penas de la chica. Y es encontrado por Futaba y Shuri. Aquí nuestro prota se sorprende al enterarse que Aki actuará sin príncipe. Pues resulta que toda la clase se ha esforzado mucho en la obra. Por eso mismo Aki no quiere darse por vencida. Al ver la determinación de Aki. Nuestro prota decide hacer una última jugada. Y él se ofrece como suplente. Pero aclara que hay una probabilidad de que esto no funcione. Ya que tiene mucha fiebre. Y en cualquier momento puede colapsar. Y así vemos como nuestro prota inicia su rol como príncipe. Pero este al estar tan enfermo sin querer cae al suelo. Pero con ayuda de Yoshino logra llegar en donde se encontraba Aki. Aquí vemos que la chica se encuentra nerviosa. Pero al final de cuentas solo tienen que fingir que se besan ¿no? Pero al parecer nuestro prota no sabía eso. Pues resulta que Makabe va con todo. Y la besa realmente. Aquí la chica al sentir el beso no le quedó de otra más que golpear a nuestro prota. Y así termina su obra. Luego de esto al no encontrar un ganador. Vemos que ambas clases se disponen a hacer una batalla de karaoke. Y quien cante mejor será el ganador. Aquí vemos que Aki es una excelente cantante. Y parece dejar a todos con la boca abierta. Por otra parte nuestro prota se encuentra bastante tenso. Pues este no acostumbra a ir a los karaokes. Aquí vemos que las amigas de Aki quieren aprovechar la situación. Esto para que cante y de pena ajena. Y que al ver esto Aki se de cuenta que nuestro prota es lamentable. Luego de varias canciones vemos que llega el turno de nuestro prota. Y vemos que lo hace tan mal que todos en la sala terminan inconscientes. Luego de esto vemos que Aki le agradece a nuestro prota por lo del festival. Y esta le pregunta que es lo que quiere que haga en forma de agradecimiento. Aquí nuestro prota le pide un beso. Pero como bien sabemos aquí es muy cruel. Y no se lo da. Pero a pesar de eso nuestro prota aún no se ha rendido. Y aún se encuentra motivado. Esto para cumplir su venganza. Y así termina este anime. Y bueno gente nos vamonos sin antes decir la siguiente frase. Un prota obsesionado con venganza. Y una tipa que no se llena la panza. Una batalla de orgullo. Sin duda todos unos capullos. Si el video te gustó o te agradó. Si al menos llegaste hasta el final. Te pido que me regales un like y te suscribas. Es totalmente gratis. Y no te costará nada. Gracias a todas las personas que ven mis videos. Los quiero mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.